Bueno, tenemos un hexágono de lado... ¿Cuánto? Tres. No. Tres muy poco. Seis. Treinta. Seis. No, seis no me gusta. Tien. ¿Cómo? Siete. Siete. Agárralo, burribete. ¿Qué tiene de especial un hexágono? Bueno, si yo divido un hexágono en las seis partes de los seis lados que tiene... ...me puedo dar cuenta de que estos triángulos, ¿cómo son? Equiláteros. Tienen los lados iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo mide... Esto es 360 entre 6, da 60. Si este mide 60 y estos dos son iguales, este también tiene que medir 60 y este tiene que medir 60. Y si los ángulos son iguales, los lados son iguales. Es decir, que este mide 7 y este 7. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un polígono regular? Tampoco lo sabéis, ¿no? Perímetro. Perímetro. Por apotema partido 2. La apotema es esto. La línea que va desde el centro de la figura hasta la mitad de un lado. Entonces... Hago este triángulo. Esto mide 7. ¿Cuánto mide este trozo? ¿Ese puntito? No, este trozo. Ah, eso tendría que medir a mitad. Ajá, 3,5. Y esto mide X. Esta parte es igual que el que hemos hecho anteriormente. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me queda 7 al cuadrado, 49, es igual a X al cuadrado más 3,5 al cuadrado, que es 12,25. Paso restando el 12,25 y queda 49 menos 12,25. Que es 36,75. Y para sacar la X, tengo que hacer la raíz cuadrada de 36,75 y la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es X. Raíz de 36,75 es... 6,06. Vamos a poner. Entonces, el área del hexágono es perímetro. El perímetro es 6 por 7, la suma de los lados. Tiene 6 lados iguales. La apotema es 6,06 partido 2. ¿Cuánto ha dicho que era la apotema? 3,5. No. No, esto es la apotema. Lo que es la mitad es esto. La apotema es esto de aquí a aquí, que es lo mismo que lo de aquí a aquí. Por 6, por 7, partido 2. 127,3. 127,3, ¿qué? Pues si estos fueran centímetros, estos serían centímetros cuadrados. Lo que es el crew, lo que es el modelo que se he caído. Entonces, si estos fueran centímetros cuadrados.